Música Hace más de 5 años que la Liga Rizaldense de Gimnasia no ubicaba a una gimnasta en la Selección Colombia Hoy la racha se rompió, pues gracias al trabajo de entrenadores una pereirana de 11 años hará parte del selecto grupo de 20 niñas que integran el combinado patrio en este deporte Entonces tenemos una niña que es muy destacada, que es Laura Sofía Castaño, de 10 años de edad Esta niña fue campeona el año pasado medalla de oro en la Copa Internacional Santiago de Cali Entonces ganó cupo para estar entre las 20 menores de gimnasia rítmica de Colombia y se presentó en la primera concentración que hizo la Comisión Técnica Nacional con el objetivo de ir seleccionando la Selección Colombia de Gimnasia Rítmica Infantil Laura Sofía logró pasar en esta primera concentración de 20 niñas, quedaron 15 y entre las 15 está la rizaraldense Laura Sofía Castaño Laura tiene jornadas dobles de entrenamiento, esto con el fin de no dejar escapar el cupo en la selección y aunque apenas hace un año esta pequeña practica este deporte ella manifiesta que la gimnasia se convirtió en su estilo de vida por eso dice practicar la gimnasia Porque es muy artística, me gusta porque tiene música y tiene mucha expresión corporal Laura espera el llamado a concentración de la Selección Colombia para el próximo Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia que tendrá como sede a Medellín Allí Laura espera demostrar porque es una de las mejores exponentes de este deporte en el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!